Baila, baila amigo Baila, baila amigo Baila, baila amigo Baila, baila, baila amigo Love you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho heart, tiene mucho tempo Y tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho heart, tiene mucho tempo Y tiene mucho down Qué cuerpo, Valeria Ay, discúlpeme Estoy con miedo de quedarme pegada Sí, yo porque yo me pongo cremas nutritivas Ay, pero estás bárbara, eh Usted está hecho una pendeja, Valeria, eh Sí, más o menos Yo la he tenido en otras épocas Mirá la piernita, mirá si para como la Pradón Mostrale la piernita Mirá, esto de hacer gimnasia, ponen la piernita así Bueno, estás bárbara, eh Yo, usted también, Valeria Muchas gracias, permiso, eh Tome asiento Me pusieron a tocar que no iba acá Valeria, está con la mujer araña, Nida Sí, sí, estoy con la mujer araña y maravilloso, bárbara Un éxito impresionante de parte No pude No, no me hagas esto Lo que pasa es que de noche trato de no salir a la calle por los hombres Sí, porque te vuelven loca, ¿no? Corren por la calle Lo que pasa es que veo que hay poca materia prima en la calle Sí, 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 ya sé Porque como yo no tengo nada operado La gente quiere tener la sensación de tocar como... Pero estás bárbara, realmente Estoy mucho más cerrada Sí, yo vengo de correr ahora en Palermo ¿Sabes lo que adelgaza? Por eso me pongo estos pañuelos así Para que no se note Todo vertical Como acá tengo todo horizontal las raras No, pero está bárbara, está muy... ¿Qué ha hecho, Valeria, para cambiar así el coro? ¿Se operó todo? No, no me operé nada, ojalá Me hubiera operado todo Había estado bárbara, pero no, no, no Hago mucha gimnasia, mucho fiel ¿Es la onda James Fonda esto del fitness, todo eso? Y más o menos No sé si es la onda James Fonda La onda Luke Edad Edad avanzada que uno se empieza a mirar al espejo Y dice, tengo que empezar a hacer algo por mí ¿Este es hobby, Valeria? Sí, de espíritu No, no, mejor no ¿Y ese color? ¿Se tomó todo el sol? Sí, tomo, tomo un poquito de sol ¿Va a dejar de cantar para siempre ahora para hacer gimnasia o no? No, para nada Y porque vio cómo está en este país Que va a grabar el disco, va a sacar el video, va a sacar el libro La dieta, Valeria Link No, no, no Yo lo que tengo es un instituto de estética ¿Lo ves? ¿Sabes? Es lo que yo digo Es lo que yo digo No me dejes de cantar, Valeria No, por favor A lo que a mí me pasó ¿Y en el instituto canta o no? El instituto no A ver, uno No, yo no dicto clases ¿A todas las clases? No, no, no Tenemos un gimnasio muy grande Y tenemos un piso especial ¿Tiene entrenadores de gimnasio? Claro, por supuesto A Tobica Con los brazos Impresionante Ay, bueno, por favor No, y lo que tenemos es un piso para la celulitis Bueno, usted no tiene nada, así que se lave barba Tóqueme Todo duro, Valeria Todo duro No, está bárbara, está bárbara Me encanta, eh No, todavía más Mire, si quiere le muestro más A ver Yo uso ropa interior alta, ve Hasta acá uso Sí Un poquito de abdomen prominente, ¿no? ¿Qué pasa? Esto hace familia Esto de una cosa glandular Sí, pero ahí te ayudo A ver, a ver A mí lo que me he hecho no me da Sí, la me da más Yo soy de hueso grande Se nota, se nota Yo soy de hueso grande No, pero igual, este Nosotros, este Tenemos un ¿Cuántos ejercicios? ¿Un piso para celulitis? No, para celulitis Adiposidad de yontoforesis Metemos a la gente en esas Las botas cérdicas Yontoforesis es la locutora Está lo que fue Con razón está divina Esa está bárbara Viene también, viene ¿Va también? Sí, sí Va famosa No voy a decir nombres Porque no se puede, ¿no? Por una cuestión ética Como hacemos así La gente Gordas, gordas, reventadas Van, no No hace falta ser gordas Gordas, reventadas del ambiente Cuente No, no Gente como usted, por ejemplo ¿Qué quiere decir? No, que no es gorda Y mira, dice que no puede nombrar Porque son reventadas Y ahora dice que yo voy Gente como yo Me gustaría que fuera gente como usted Porque ¿Cuánto, cuánto me podría hacer bajar a mí? Cormillo me dijo Que tengo que bajar como unos 80 kilos No tanto Porque si no pierde las gordas Yo estoy casi llegando a los 200 Sí, no se nota No se nota Pero, por ejemplo Podría bajar unos 10 kilitos Pero, más que nada Me gustaría que usted Pudiera fortalecer el abdomen Es verdad que hay que hacer gimnasia Porque los músculos se endurecen Y entonces la grasa no se debe Es verdad Sí, hay que hacer gimnasia Hay que hacer gimnasia ¿Y qué tipo que queríamos? ¿Tipo qué gimnasia? A ver Bueno, pero tengo que A ver, acuéstese un poquito ahí arriba ¿Puede? Me acuéstese acá ¿Se podrá? Bueno, así Con las manitos acá No la veo, Valeria Con las manitos acá En la nuca Siempre ahí Yo le voy a tener los pies Y usted va a tratar Con la espalda Con la cintura No, no, pero de a poquito Cuidado Creo que le puede hacer mal En la columna vertebral A ver La cintura siempre apoyada Bien apoyada La cintura Y ahora levante Levante ese Vamos ¡Hop! Fuerza con No, un poquito más Más fuerza con el abdomen Con esto A ver ¿Cómo voy a hacer fuerza ahí? Sí, pero Para levantar Pero tengo miedo de cagarme, Valeria ¡Ay, por favor! ¡Está asquerosa! Pero ¿sabe qué pasa? Que yo almorcé hoy Ah, entonces no Había un guisito Un guisito con unas papitas Y hay otro Yo que la papa traigaste Levantando las piernas Y cruzándolas así Arriba ¿Las piernas? Sí, a ver Arriba ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Creo que voy a vomitar, Valeria Creo que voy a vomitar ¡Ay! Bueno ¿Qué otro? ¿Y parada? ¿Qué podemos hacer? A ver No, parada podemos hacer Abrimos piernas Contraer glúteos Para adentro Muy bien Flexionando las rodillas Mamito saca atrás Para las cinturas ¡Ah! Es una tortura Una, una de las Siempre actuando Y respirando Sí, pero no todo el cuerpo ¿Eh? Las cinturitas Contraer glúteos Vamos, vamos Los glúteos para adentro Yo casi no tengo cola, Valeria Yo al contrario Yo tendría que sacar para afuera Claro, por el abdomen ¿Ahora qué? ¿Cuál otro? A ver Y no sé Podemos hacer un montón Pero me gustan más Los que son acostados Porque dan como... ¿A usted acostada le gusta? Porque a usted le gusta más acostada ¿Para los abdominales? ¿Para quién tiene este cuerpo? ¿Este cuerpo para adentro caballero? Para mí Primero para mí Y después para bueno Pero ahora que los tipos A vestirme bien conmigo misma Los tipos le dicen cosas por la calle Y la agarran por la calle ¿No? ¡Come hombre! Me grisaron en los ojos ¿Come hombre? Después dijeron chao Se dieron cuenta Esto usted lo hace por la obra Empezó a hacer todas estas cosas El tratamiento No, lo que empecé a hacer Es a bailar A bailar Mucho por la obra Y se dio cuenta que para bailar Yo necesitaba tener otro estado físico Sí, tonicidad muscular más que nada Tiene que venir a ver la obra Sí, tengo que ir Hágame un pasito Hágame un pasito de la mujer araña ¿Se acuerda o no? Uy, sí, sí A ver Ese, a ver Un pas, un pas, un pas, un pas Tac, 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 tac Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Ah, yo la podría reemplazar Yo la podría reemplazar ¿Me sale bien? A ver, agachadita De busto andamos más o menos parecidas Sí, estamos barras A ver ahí Sí Un pas Un pas A ver, un pas Un pas Dos de este, a ver Un pas, un pas Pero con el hombrito también Tac, tac, tac Tac, tac, tac Ok, muy bien Mismo pie, mismo hombro, ¿eh? Sí, a ver Pac, para arriba Pac, pac Eso, dos de este lado Es como Michael Jackson que se agarra los huevos Claro No, no, no podemos, ¿eh? Se agarra calazos No, para nada Usted me calentó Bueno, este, ¿seguimos? Seguimos Bueno, después es Pac, pac, pac Pac, pac, pac Ah, pero usted puede reemplazar Pero la mando a cagar a usted Lo que me gusta es el pelo Sí, el cabello Lo tiene divino Se lo tengo vendido a Silvia Zuller Es verdad, la tengo que devolver Ya se la va a ver a ella ¿Qué es Canecalón? No, ¿qué Canecalón? Es cabello humano De gente muerta Pero es cabello humano ¿En serio? Es cabello humano largo ¿Qué os parece? Sí, las orientales Le cortan el pelo a la japonesa Que tiene el pelo en largo Igual se asustan más Tengo que redondear Otra mañana de ti Tengo que ir Qué rápido Pero las clases tan cortas No sirven, ¿eh? Las esperan en el instituto Es que la clase nos comió Todo el tiempo del reportaje Valeria Pero igual usted se sabe Tanta cosa Todo el mundo sabe Está el canto de los cómicos Está bailando con estos chicos No la venbrine Bueno ¿No es el cómico? Sí, era el cómico No me vuelva loca, Valeria Es cierto, era el cómico Era el cómico Ay, a ver Ay, qué divina Grandinetti Julio Sosa No, Emilia No sé Emilia Bueno, no importa Porque perdernos Me pareció el tiempo Se lo ha ido ¿Usted ya hizo esto? Ya lo hice ¿Ya está en el rincón De la fama y del éxito Hace cuánto tiempo, Valeria? ¿La familia bien? ¿Los chicos grandes? ¿Todo bien? Están divinos todos Divinos ¿Qué físico tiene esta mujer? Ustedes no saben La cinturita que tiene acá Y la espalda ¿Estás usando la colita? Tiene un horto La verdad Para la corta Re simpática La florcita de siempre La florcita De toda la vida Usted hace la florcita Desde que ¿No? ¿No? ¿Vos antes también? ¿Vos antes también? No vamos a decir cuánto Le tocó el naranja Me pusieron por La otra vez me tocó verde La travenía del verde Pero no, al rey Ponga la manito así Ahora Valeria No me enflaquezca más Tampoco, ¿no? No, no estoy flaca Me siento bárbara Cuando venga al instituto Le voy a dar unos ejercicios ¿Ahora tiene corpiño? No ¿No tiene? Es que bien caparaditas las tiene ¿No? Mira La verdad Está barria No, muy bien Va a poner las manos Otra vez en el rincón de las islas La señora Valeria Linz A ver ¡Miri! ¡Aaah! 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 ¡Mire qué bien! ¡Uuuh! ¡Llegamos a ver una plástica húmeda! ¡Se limpia las manitas! ¡Ay, qué divina! ¿El instituto cómo se llama? ¿Vale? ¿Y el impulso? ¡La cera 22-11! ¡La cera! ¡Muchas gracias! ¡Ahí ya está! ¡Las flores para Valida Lino! ¡Con las flores de la mano! ¡Miramos la cámara 2 y vamos a quedar inmortalizados en la reencarga ciudadana! ¡Adiós!